y que más parceros y mis féminas el día de hoy les tengo un espectacular vídeo en el cual les vengo a enseñar a cómo hacer un conjuntico full mod com gafas de pogo joggers camuflado de colores logos grotti guantes de carreras zapatillas de carreras mejor dicho placa de la guía de parceritos y féminas mejor dicho quédense hasta el final que este conjunto va a ser uno de los mejores que he hecho muchachos y no sólo por decírselos literalmente para mi forma de ver por todo lo que tiene es uno de los conjuntos más chinguitas que he hecho aquí en el canal entonces quédense hasta el final para que disfruten del vídeo por otro lado no se les olvide muchachos que tengo servicios de conjuntos máscaras crampus camisetas base 5 y un montón de accesorios súper exclusivos que no muy fácilmente se consiguen adicional a eso parceritos y féminas tengo cuentas disponibles en venta para play 4 play 5 xbox one xbox series yo creo que después de este vídeo voy a publicar unas cuentas que tengo en venta para play 4 y para xbox one correcto no duden en tirarme privado por si quieren alguna cuenta por si quieren alguno de mis servicios correcto muchachos por otro lado parceritos y féminas van a ver algo curioso aquí que pasó en mi cuenta esta ha sido la cuenta principal mía en la que he tenido durante muchos años ustedes pueden creer que yo la tenía sin nada sin crampus sin base 5 sin nada y a mitad de este vídeo me tocó sacrificar todos los autos modeados que tenía muchachos por tratar de terminar de traerles el vídeo de la mejor manera posible bueno ahorita se van a dar cuenta de que estoy hablando correcto yo ya aquí en mi cuenta muchachos yo ya tengo ya tengo esta base de logos correcto ya miren que esta base tiene los los logos grotes están los logos dinka los logos grotes y bueno hay infinidad de logos correcto entonces ya esta base yo ya la tenía lista aquí correcto entonces le ponemos los pantalones de short los de corazón muchachos los shorts de corazón y guardamos este conjunto en el primer espacio ahora nos vamos para los jeans nos vamos a comprar el regular negro correcto y este conjunto con el regular negro muchachos lo guardamos en el segundo espacio correcto yo ya aquí en esta cuenta tengo los joggers camuflados naranjas que yo ya les enseñaba cómo sacarlos correcto igual en la descripción de este vídeo les voy a dejar el link de cómo sacar los joggers camuflados y los joggers camuflados muchachos bueno ahorita los guardamos en el espacio número 20 aquí está correcto ya tenemos los joggers camuflados correcto entonces ya tenemos los tres conjuntos listos voy a seleccionar el primer conjunto muchachos de los shorts de corazón porque porque voy a sacar primero el cinturón voy a ponerle primero hombre bajo cinturón entonces nos venimos para los chalecos acolchados nos compramos los de durazno la vieja confiable los número 43 y ya procedemos a guardar este conjunto en el primer espacio correcto son los primeros que tienen que hacer ponerle cinturón o hombreras muchachos entonces ya después de eso ahora si nos venimos para acá para el mostrador nos compramos un conjuntico de estos de los de overall y procedemos muchachos a irnos para el telescopio cuando estemos en el telescopio pasamos corriendo empezamos a esponjar fechita a la derecha dejamos seleccionado el pad estilo y nos ponemos encima del primer conjunto después de eso parcerito nos vamos para acá para la tienda de máscaras que es lo que nos queda más cerca y guardamos este conjunto en el primer espacio como ustedes ven ya saben esta base ya tienen logos correcto bueno guardamos este conjuntico en el primer espacio después de guardarlo en el primer espacio muchachos iniciamos una actividad que podamos jugar solos puede ser un trabajo de titanes o la cuenta o alguna otra actividad muchachos el hecho es que les permita jugar solos correcto e iniciamos la actividad aquí está le damos confirmar configuración le damos jugar e iniciamos la actividad correcto muchachos hermosos y féminas mamacitas en ese orden de idea después de iniciar la actividad procedemos a irnos a la tienda de armas y seguimos guardando este conjunto en el primer espacio después de eso procedemos a abandonar la actividad cuando abandonemos la actividad muchachos vamos a aparecer afuera de la tienda de armas que hacemos rápidamente nos vamos para la tienda de armas y vamos a seleccionar ya sea cinturón de policía de paramédico de equipo bookstar y hombreras o sea ya aquí muchachos es literalmente tema de gustos y hay varios tipos de cinturones lo que yo estaba haciendo aquí era mirar que otro cinturón diferente le ponía al conjunto correcto correcto vuelvo y les repito ya aquí el el cinturón o las sombreras muchachos que a ustedes más les apetezca en este caso yo decidí una de las de estas del equipo bookstar me fui por por la del equipo bookstar muchachos entonces después el hecho es que aquí seleccionen el el cinturón o las sombreras que ustedes deseen correcto después de que ustedes ya hayan escogido y o ya tengan claro que el cinturón van a transferir seleccionan el conjunto y se van directamente para punto que ustedes pueden ser los anfitriones o pueden ser los invitados de igual no pasa nada muchachos correcto en punto que no se les olvide ropa propiedad del jugador quiero recalcar algo cuando esa base naranja ya tiene locos muchachos hay un punto en el que la placa de la vida se les pierde entonces quiero hacer énfasis en eso ahorita le ponemos la placa porque ese conjunto base en el que estoy haciendo esto no tiene placa pero ahorita se la ponemos aquí en conjuntos propios una sola vez flechita a la derecha y procedemos a iniciar punto g correcto muchachos hasta ahí estamos claros cuando inicie punto g proceden a abandonar la actividad o le dicen al parcero que abandonen eso da igual muchachos proceden a abandonar la actividad cuando ustedes abandonan punto g van a aparecer con el conjunto que tenía el cinturón se suben a un vehículo muchachos se registran como seguro ser en se van a gestión estilo flecha derecha flecha izquierda y debería transferirse el cinturón a nuestra base que tienen logos correcto así de fácil así de sencillo después de eso procedemos a guardar este conjunto en el primer espacio miren que no tiene la placa de la idea lo que les estaba diciendo en el segundo espacio muchachos ustedes ya saben que está el de los jeans ajustados y en el espacio número 20 los joggers camuflados seleccionamos el primer conjunto nos ponemos el paracaídas clásico nos vamos a la computa esperamos el auto guardado nos vamos a activar netcut en la ps4 número 1 dejamos seleccionado el patestino y nos quedamos encima del primer conjunto acuérdense que en el segundo espacio estaba guardado muchachos el de los regular negros correcto nuestro parcerito va a aparecer así porque él se va a sesión por invitación él se pone el conjunto de los jeans él se pone el paracaídas clásico aquí está se pone los jeans dije se pone los jeans dije bueno muchachos se pone el conjunto número 2 el paracaídas clásico círculo círculo espera el auto guardado se va con franklin nos avisa nosotros nosotros aquí presionamos x encima del primer conjunto para que se nos quita el paracaídas esperamos a que la bolita del auto guardado dos vuelticas nos vamos a desactivar netcut y en la ps4 número 1 muchachos se debería efectuar el auto guardado bien nos vamos con franklin y si todo ha salido bien parceritos se van a una nueva sesión por invitación y se van directamente a punto g después de que estén en una en una sesión por invitación en punto g no se les olvide ropa propiedad del jugador o de los conjuntos guardados en conjuntos propios izquierda derecha igual a ya se nos transfirieron los joggers camuflados naranjas que por cierto voy a dejar el vídeo aquí de cómo sacarlos correcto mire después de eso muchachos nos vamos para el apartamento y guardamos este conjunto en el primer espacio correcto hasta ahí estamos claros si o no muchachos por otro lado ya saben no se les olvide suscribirse al canal compartir el vídeo y seguir apoyando a este servidor si quieren alguno de mis servicios me tiran privado por mis redes sociales que en la descripción de este y de todos mis vídeos están respondo más fácilmente por instagram listo bueno ya aquí tenemos la base con los joggers camuflados ahora qué vamos a hacer vamos a transferirle los zapatos y vamos a transferirle los guantes nos venimos para acá para los a perdón voy a sacarle primero la la plaquita de la idea entonces nos vamos para acá para las las bufandas y nos compramos la palestina negra y el conjunto con la palestina negra este mismo conjunto lo guardamos en el espacio número 2 y en el espacio número 20 guardamos la placa de la idea algún conjunto que tenga placa de la idea correcto así de fácil así de sencillo rulita les va explicando los procesos para hacer unos conjunticos bien exóticos entonces seleccionamos algún conjuntico que tenga la placa de la idea muchachos sea la placa completa o la placa incompleta igual cualquiera se transfiere y el conjunto de la placa lo guardamos en el espacio número 20 correcto ya tenemos los tres conjuntos listos ahora qué hacemos muchachos ahora vamos a seleccionar el primer conjunto el que no tiene la bufanda seleccionamos el primer conjunto parceritos nos ponemos el par hay copucha nos ponemos el paracaídas y aquí vamos a utilizar el paracaídas clásico muchachos círculo círculo esperamos el auto guardado nos vamos a la computadora activar netcut después de activar netcut en la ps4 número 1 dejamos seleccionado el pad estilo nos quedamos encima del primer conjunto correcto después de 15 segunditos le decimos a nuestro parcerito que se vaya a sesión por invitación nuestro parcerito va a aparecer así él se pone el conjunto número 2 el de la palestina negra se pone el paracaídas clásico aquí está paracaídas clásico círculo círculo espera el auto guardado se va con franklin nos avisa a nosotros nosotros presionamos x encima del primer conjunto para que se nos quite el paracaídas esperamos a que la bolita del auto guardado de dos vueltas nos vamos a desactivar netcut y en la ps4 número 1 muchachos como siempre digo se debería haber efectuado el auto guardado de manera óptima correcto después de eso se van con con franklin y se van a una nueva sesión por invitación en la nueva sesión por invitación muchachos se van directamente a punto g no se les olvide ropa propiedad del jugador de los conjuntos guardados etcétera en punto g en conjuntos propios izquierda derecha igual a ya tenemos la plaquita de la idea en nuestra base número 1 correcto cabe recalcar que yo aquí en esta cuenta ya también tengo mi base número 2 que yo también aquí en este en la descripción de este vídeo voy a dejar ese vídeo de cómo hacer las bases correcto bueno ahora muchachos seguimos guardando este conjunto en el primer espacio después de haberlo guardado procedemos a abandonar punto g después de eso nos vamos para la tienda de ropa muchachos y ahora sí vamos a proceder a transferirle muchachos lo que son los zapatos y los guantes entonces nos venimos para acá para los nos venimos para acá para los 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 zapatos nos compramos los los skate grises muchachos aquí está nos compramos los skate grises y ahora parceritos nos vamos a ir para los guantes muchachos no se les no se preocupen si si pasa esto de que los joggers camuflados se pierdan no pasa nada igual vamos a poderlos transferir los zapatos y vamos a transferir los guantes entonces por ese lado no se me preocupen yo aquí había seleccionado parceritos y féminas hermosas y los jeans los regulares muchachos que son los que nos permiten transferir pero y no son estos pantalones tenemos que poner uno del casino muchachos porque los del casino son los que nos mantendrían el color de los joggers camuflados naranjas entonces esto de los jeans en esta parte cita que están viendo aquí es irrelevante porque yo ahorita cambio ese pantalón bueno muchachos el hecho es que el conjunto número 2 tiene que tenerlos los los tenis estos de skate muchachos los grises y tiene que tener parceritos y féminas los guantes tácticos pincelada correcto vuelvo y les repito estos jeans no van muchachos porque se nos cambiaría el color de los joggers camuflados del primer conjunto correcto para que estemos claros en esa parte cita entonces aquí nos compramos los tácticos pincelados y en teoría este conjunto ya estaría listo muchachos en teoría tiene los tenis de skate correcto bueno ahora muchachos nos vamos yo aquí estaba buscando unos zapatos de carreras entonces eso era lo que estaba haciendo aquí buscando unos zapatos de carrera para que no se me vayan a confundir no sabía o sea estaba buscando unos naranjas pero creo que zapatos de carrera naranja no hay entonces eso era lo que estaba mirando cuál me podía combinar aquí de la mejor manera con ese conjunto eso era lo que estaba mirando cuál me podía combinar para que no se me vayan a enredar en esta parte correcto al final me decidí por unos es que no sé ni qué color es eso si son amarillos se saben que yo siempre pongo zapatos negros o blancos pero yo dije no vamos a variar para traerle algo diferente a los parceros al final me decidí por estos entonces este conjunto así como lo están viendo ahí muchachos lo guardan en el espacio número 20 o los zapatos que ustedes deseen correcto en este caso si quieren hacer este conjunto tal cual como lo está haciendo este servidor muchachos se vienen para acá para estos trajes de carrera aéreos y seleccionan estos correcto y este conjunto lo guardan en el espacio número 20 correcto ahora después de haberlo guardado en el espacio número 20 muchachos nos quitamos seleccionamos ese mismo conjunto aquí de cero lo que estaba mirando sea no lo había guardado del todo está mirando si combinado o no al final dije aquí fue madre vamos a poner este conjunto y lo guardamos en el espacio número 20 después de eso le quitamos el casco muchachos y sin casco ahí sí lo guardamos en el espacio número 20 correcto voy a hacer un paréntesis muy importante en esta parte para que presten atención después de eso muchachos nos venimos para los trajes luminosos y seleccionamos un traje luminoso correcto puede ser el primero el segundo el hecho es que seleccionemos un traje luminoso después de haber seleccionado el traje luminoso parceritos y féminas procedemos a irnos muchachos para el telescopio en el telescopio empezamos a exponer flechita a la derecha dejamos seleccionado el pad estilo y nos ponemos el conjunto número 20 después de eso procedemos a irnos a la tienda muchachos y en la tienda quiero que presten mucha atención nos venimos para las camisetas estas de carreras y aquí vamos a seleccionar los guantes que ustedes deseen correcto quiero hacer un paréntesis muy importante miren obviamente como el conjunto de naranja pues seleccione estos conjunticos naranja estos guantes naranja y este conjunto miren que ya tienen los zapatos de carreras y los guantes naranjas y los guardamos en el espacio número 20 correcto muchachos volviendo al tema como les decía el conjunto número 2 parcerito s el conjunto número 2 tiene que tener muchachos la base número 2 que yo había guardado con los jeans ajustados tiene que tener el pantalón de vestir parceritos y féminas tiene que tener este pantalón de vestir se van directamente al casino o si no si ya lo tienen comprado se van a pantalones de vestir y tiene que tener estos pantalones grises como con esas mandala o como con esas flores no sé así debería ir la base número 2 se acuerdan que les dije de que la base 2 no iba así bueno se le ponen los zapatos de skate negro de grises muchachos y se ponen los tácticos pincelado correcto así debería venir este conjunto como lo están viendo ahí muchachos ese debería ser la base número 2 estamos claros hasta adicionó ahora si tenemos los tres conjuntos listos base número 1 esta es la base número 2 y en el espacio 20 el que acabamos de hacer con los guantes seleccionamos el primer conjunto como es vamos a transferir los guantes y los zapatos al mismo tiempo nos ponemos el paracaídas clásico círculo círculo esperamos el auto guardado nos vamos a la computadora activar net cut después de activar net cut en la ps4 número 1 dejamos seleccionado el pad estilo y nos quedamos encima del primer conjunto muchachos no les recomiendo que hagan esto que yo estoy haciendo de transferir los guantes y los zapatos al mismo tiempo ya les digo por qué nuestro parcerito después de 15 segundos él va a parecer así él se pone el conjunto número 2 el paracaídas clásico espera el auto guardado se va con franklin nos avisa a nosotros nosotros aquí presionamos x encima del primer conjunto para que se nos quite el paracaídas esperamos a que la bolita del auto guardado dos vueltas nos vamos a desactivar net cut y en la ps4 número 1 muchachos si todo ha salido bien debería efectuarse bien el auto guardado se va se van con franklin y luego se van a una nueva sesión por invitación y a punto g en punto g ya saben en conjuntos propios muchachos flechita izquierda flechita derecha y se nos debería transferir los guantes y los zapatos de carrera al mismo tiempo muchachos yo esto lo hice por ahorrar procesos pero les recomiendo de que primero transfieran los zapatos de carrera y luego tiren otra vez net cut para transferir los guantes háganme caso yo estoy aquí hablando procesos pero háganme caso primero transfieran cosa por cosa listo si lo quieren hacer así como yo lo estoy haciendo bien pero les va a generar más 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 chicharrones al final del vídeo entonces háganme caso antes de primero transfieren los zapatos muchachos y luego transfieren los guantes correcto después de que ustedes ya hayan transferido primero los zapatos y luego los guantes ahí sí guardan ese conjunto en el primer espacio correcto muchachos yo creo que hasta ahí estamos claros háganle caso a papita la papito rula para que a ustedes les quede más fácil después de haber guardado ya la base full con los guantes y los zapatos lo guardamos en el primer espacio procedemos a abandonar la actividad y si ustedes son muy analíticos muchachos vieron que mi personaje cambió el hecho es que bueno yo aquí ya tenía el casquito naranja seleccione el casquito naranja me vine para acá para el telescopio el casquito naranja se lo pasé a mi base número uno aquí está muchachos y este conjunto con el casquito naranja lo guardamos en el primer espacio muchachos estas gafitas de pogo que los de este traje lo consiguen en traje de arena de motor en trajes de personajes lo guardan en el segundo espacio y en el espacio número 20 muchachos vamos a guardar la base número 2 que vuelvo y les repito que ya les enseñaba cómo hacer estas bases correcto estaba se la pueden guardar así lo único es que le ponen los tácticos los guantes estos digital musgo es lo único correcto aquí está parceritos le ponen los guantes muchachos musgo y este conjunto lo guardan en el espacio número 20 ahora sí ya tenemos los tres conjuntos listos vamos a seleccionar la base número 1 correcto como es prenda superior muchachos bueno antes de nos venimos para acá para una tienda que tenga mostrador nos venimos para las máscaras y nos vamos a poner la de crampus monstruosa nos vamos a poner ahora sí como es prenda superior paracaídas de israel círculo círculo esperamos el auto guardado nos vamos a la computadora activar netcut aquí está después de activar netcut muchachos en la ps4 número 1 dejamos seleccionado el pad de estilo y nos quedamos encima del primer conjunto después de 15 segundos le decimos a nuestro parcerito que se vaya a sesión por invitación nuestro parcerito va a aparecer así como están viendo se pone el conjunto número 2 el de fogo se pone el paracaídas de israel círculo círculo espera el auto guardado se va con franklin nos avisa nosotros nosotros aquí presionamos x encima del primer conjunto esperamos a que la bolita del auto guardado de dos vueltas nos vamos a la computadora a desactivar netcut y en la ps4 número 1 parcerito sin féminas hermosas y todo ha salido bien deberíamos irnos con franklin debería efectuarse bien el auto guardado y nos deberíamos ir con franklin correcto ahora muchachos ya saben nos vamos directamente para punto g muchachos perdón no nos vamos para punto g nos vamos para sesión por invitación y nos vamos para lento y discreto ya a partir de aquí muchachos vamos a utilizar solamente lento y discreto si todo ha salido bien deberían aparecer con los joggers camuflados mejor dicho así como están viendo ahí le dan flechita izquierda flechita derecha en conjuntos propios y debería pasar esto debería buguearse a la chamarra que estaba en el espacio número 20 con los joggers camuflados deberíamos aparecer con las gafas de pogo si todo ha salido bien de aquí para allá solamente vamos a utilizar lento y discreto ahora muchachos cuando estén en lento y discreto se roban un vehículo de la calle y se vienen a una tienda de armas y guardan este conjunto parceritos en el espacio número 2 correcto ya tenemos prácticamente este conjuntico coronado ahora muchachos después de haber guardado este conjunto procedemos a abandonar la actividad la abandona ustedes o le dicen el parcerito de ustedes que abandone la actividad bueno eso es irrelevante después de que hayan abandonado la actividad muchachos seleccionan algún conjunto que tenga casquito antibalas naranja por lógica y se vienen para acá para el telescopio empiezan a correr empiezan a poner flechita derecha dejan seleccionado el pad de estilo y se ponen el conjunto número 2 el de las gafas de pogo esto con la finalidad de que nos quede las gafitas y el casquito antibalas de una vez ya tenemos este conjuntico listo lo guardamos en el espacio número 2 en el espacio número 1 está nuestra base que también tiene el casquito antibalas y en el espacio número 20 vamos a seleccionar el torso que queremos ya como para finalizar el conjunto muchachos hermosos y féminas mamacitas me tocó perder todos los autos que tenían mi cuenta porque a mitad de grabación de este vídeo me tocó sacarle las crampus a mi cuenta principal muchachos para poder terminarles este conjunto yo después de esto les voy a traer un vídeo de para qué sirven las crampus correcto bueno conclusión parceritos y féminas aquí estaba buscando un torso para ponérselo ya para reemplazar esa camiseta naranja mejor dicho al final no sé por qué pero a mí estos conjuntos en particular me parecen muy bacanos porque orman muy bien o sea quedan bien los cinturones se ven bien las sombreras todo se ve bien con este tipo de conjuntos al final muchachos me decidí por este 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 y este conjunto lo guardo en el espacio número 20 o sea que ya tenemos los tres conjunticos listos base número 1 base número 2 con gafitas de poco y este en el espacio número 20 seleccionamos el primer conjunto mis parceros hermosos y féminas mamacitas como es prenda superior muchachos como es prenda superior vamos a seleccionar el paracaídas de israel no lo ponemos círculo círculo esperamos el auto guardado si no se efectúa nos quitamos el paracaídas no lo volvemos a poner círculo círculo esperamos el auto guardado nos vamos a la computadora a desactivar net cut perdona activar net con muchachos nos vamos a la computadora activar net cut después de activar net cut en la ps4 número 1 dejamos seleccionado el pad estilo y nos quedamos encima del primer conjunto pues sí muchachos como les decía me tocó perder todos los autos moviados porque esta cuenta mía la traía desde play 3 así que perdí todo por sacar las crancos pero bueno ya después les contaré mejor sobre 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 qué hice exactamente listo y para qué sirven las máscaras crancos después de 15 segundos nuestro parcero va a aparecer así él se pone el conjunto número 2 el de las gafitas de fuego para caída de israel círculo círculo espera el auto guardado se va con franklin nos avisa a nosotros nosotros aquí presionamos x encima del primer conjunto para que se nos quite el paracaídas esperamos a que la bolita del auto guardado dos vueltica nos vamos a desactivar net cut y en la ps4 número 1 muchachos debería efectuarse bien el auto guardado se van con franklin y si todo ha salido bien parceros hermosos y féminas mamacitas se van a punto g oiga y punto es que como yo a mí me da pereza esa cinemática de la mar en lento y discreto yo por eso nunca utilizo eso pero mentiras muchachos aquí nos vamos para lento y discreto que en la descripción de este vídeo está también como marcar esa actividad correcto y el lento y discreto deberían aparecer así como están viendo en pantalla muchachos miren así en conjuntos propios izquierda derecha y miren esa belleza que conjunto tan flamante precioso majestuoso divino diseñado por los mismísimos dioses a través de rula ahí lo tienen parceritos y féminas mamacitas de ahí para allá proceden a ir a guardar ese conjunto en lento y discreto ya saben se van en un auto de la calle y breve la vuelta parceritos féminas espero les haya gustado el vídeo like favorito suscríbanse en los que no están suscritos ya saben en la descripción de este vídeo voy a dejar el vídeo de cómo sacar los joggers camuflados cómo sacar las bases para nuestros conjuntos voy a dejar lento y discreto y si quieren alguno de mis servicios me tiran privado por mis redes sociales que en la descripción de este y de todos mis vídeos están respondo más fácilmente por instagram panitas féminas miren esta hermosura un conjunto tan brutal nos vemos en el siguiente vídeo adiós pues